Hoy nos hemos juntado para poder homenajear a las académicas, académicos, funcionarios y funcionarias que cumplen ya 30 años de trabajo en nuestra institución, como expresé mis palabras, el sentimiento que tenemos hacia ellos y ella evidentemente es de gratitud. La Universidad de Valparaíso no sería lo que es hoy sin el compromiso, el talento, el esfuerzo que ellos han puesto y ellas han puesto en los distintos ámbitos en los que les corresponde desenvolverse. Nosotros somos una comunidad y cada uno y cada una aporta desde su lugar. Es una comunidad que está caracterizada y que es fuerte precisamente por el compromiso que todas y todas ponen en el trabajo diario, así que hoy día en una ceremonia que es sencilla pero que por otra parte es muy solemne y muy sentida para nosotros, hemos querido expresarle y testimoniar el agradecimiento, la gratitud que como institución tenemos hacia todos y cada uno y esperamos seguir contando con su aporte durante los próximos años. Este tipo de actos son sobrios, como dijo el rector, pero son súper significativos porque 30 años de entregarse al servicio público es algo que es digno de reconocer fundamentalmente porque significa una parte importante de las vías de las y los funcionarios académicos y no académicos que hemos homenajeado hoy día, de manera tal de que es un reconocimiento justo, necesario, imprescindible. Por lo tanto, solo nos queda dar las gracias. Para mí es muy importante, es un momento en donde se unen muchas emociones. Al haber cumplido 30 años, no se imagina la emoción que se siente al respecto. Es muy gratificante trabajar aquí con todos, con todas y compartir tantos años. Muchas enseñanzas, muchas alegrías como les dije, pero por sobre todo y dentro de todo el largo camino que tenemos en esta institución es tener siempre presente a aquellos compañeros que ya no están, ya sea porque se fueron jubilados o porque simplemente no están y partieron antes que nosotros. Para mí es un tremendo honor, ha sido muy reconfortante. Nosotros, es una universidad muy transversal, es una universidad que nos da mucho apoyo en el sentido de que es muy inclusiva y eso ha permitido, y además estamos en una universidad pública y el hecho de que sea una universidad pública, estamos contribuyendo también, es un espíritu de servicio para todos los que trabajamos acá, tanto académicos como no académicos.